Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Dentsrive Class, nuestro programa para hablar de odontología digital con la elite de odontología, con dentistas de elite, con nuestros mentores. Hoy recibimos nuestra estría, nuestro mentor, Dr. Raúl Uén. En noviembre tenemos un programa súper fuerte. Empezamos con Dr. Vinicius Brigagán. Después, la última semana tuvimos la presencia del Dr. Santiago Molina. Hoy recibimos más que especial Dr. Raúl Uén con selección racional de material restaurador para usuarios de sistemas CADICAN. Y la próxima semana su hermano, Enric Huén, perdón, perdón, no es su hermano, Enric Huén, seré lecciones aprendidas en 11 años de uso. Me confundí, perdóname, doctor. Hoy tenemos selección racional de material restaurador para usuarios de sistemas CADICAN. Hoy vamos a tener como resumen aclarar las propiedades de material y establecer criterios de selección basadas en evidencias, diferenciando también los protocolos de trabajo clínicos. Este es el punto más enfocado de nuestra charla de hoy. Doctor, como usted puede mirar en nuestra pantalla, tienes un currículo muy fuerte, con mucho conocimiento. Yo voy a destacar cuatro puntos super referenciales, cuatro puntos importantes. Ella es cirujano dentista en la Universidad de Nuevo León. Ella tiene especialidad en prostodosia en la Universidad de Tamaulipas, doctorado en la Universidad Internacional y también es conferencista nacional e internacional y también es mentor por CEREC en nuestro sistema de CADICAN. ¿Há cuánto tiempo, doctor, estás como nuestro mentor? ¿Más de cinco años ya? Sí, más de cinco años, siete años. Siete años ya. Así es. Amigos, también me gustaría invitarlos a seguir a nuestras mídias sociales. Nosotros tenemos densplay.cirona.latan, densplay.cirona.cadicam.latan, densplay.cirona.imagen.latan, densplay.cirona.lab.latan. Esta charla de hoy, nosotros vamos a hacer la grabación y usted va a encontrar en Dentistry Web Class en YouTube. Doctor Raúl, gracias por su presencia. A los amigos de América Latina, muchas gracias por su presencia. Estoy muy contento y feliz con su charla. El show es tuyo. Presencia, gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias por la invitación, por la presentación. A Daniel, a María, a todos quienes hacen posible, a Leandro, a Patricia, a todos quienes hacen posible este foro, que sin duda ha sido una ventanita a lo largo de todos estos meses de confinamiento y de encierro. Bueno, pues, una ventanita para ver a los amigos que desafortunadamente hemos perdido un poquito el contacto físico, pero aquí estamos, que es lo importante. Déjame compartir toda la pantalla. Bien, pues, para mí un honor compartir con ustedes un poquito de, pues, de mi experiencia a lo largo de estos años como usuario de CEDA. A mí el tema de los materiales de Ale siempre ha sido un tema apasionante y un tema muy de la mano con todo el desarrollo tecnológico, porque gracias a estos avances y a estos, a que existe, a que ha explotado desde hace algunos años todo lo que se refiere a sistemas CATCAM, pues, también ha hecho posible el desarrollo de nuevos materiales para las restauraciones. Y, bueno, tenemos hoy en día una gama tan, tan amplia, que a veces se dificulta un poquito la decisión sobre qué material debo utilizar, qué material puede ser la mejor opción, o incluso podemos llegar a cometer algunos errores de selección por caer tal vez en la moda, o caer un poco en el, este es el que están ahora promocionando y este es el que voy a usar porque no están promocionando. Entonces, la idea de esta presentación, pues, es hacer una charla amena entre amigos, como estamos todos ahora conectados, e ir desmenuzando un poquito estas alternativas restauradoras que tenemos hoy en día. Y, bueno, siempre, siempre es bueno saber y recordar de dónde venimos. Venimos de muchos años haciendo restauración metalcerámica. Yo antes de utilizar CEREC o de ser un usuario CEREC, tal vez el 80% o un poco más de las restauraciones que hacía eran metalcerámica. Estaba yo muy, muy, pues, en lo convencional. Y aunque ya existía el desarrollo de cerámicas, de sistemas cerámicos libres de metal, pues, al menos en mi práctica, todavía no explotaban como deberían de haber explotado. Entonces, de la mano, de la mano con mi incorporación al mundo digital, pues, también se abrió un mundo de nuevos materiales restaurativos. Entonces, esta técnica metalcerámica, que es una técnica que sigue vigente y que se sigue utilizando, pues, tiene ya muchos años. Tiene más de 50 años en la ontología. Obviamente, la curva de aprendizaje con esta técnica ya está más que pasada. Los años y años de experiencia, pues, siguen haciendo que sea vigente. Pero es muy fácil reconocer las limitaciones, sobre todo estéticas, que representa esta técnica. Entonces, pues, sin duda, a mí nunca me ha gustado quedarme en lo old fashion, en lo antiguo. Yo mi televisión la cambié un poquito antes de comprar el CEREC, que esa era mi televisión cuando yo era estudiante de posgrado. Y, bueno, pronto, como pude, cambié a una pantalla un poco más moderna, ¿no? Entonces, lo mismo con las restauraciones. Metalcerámica es una buena alternativa. Hoy en día tenemos alternativas que nos ofrecen nuevas posibilidades, que nos ofrecen hacer cambios en muchos sentidos. Y ofrecerle, sobre todo a nuestros pacientes, pues, tratamientos con restauraciones que imiten de la mejor manera a la naturaleza. Que, a final de cuentas, es uno de los objetivos que se plantean en la ontología. Desde el punto que lo queramos ver, ¿no? Entonces, bien, repito, cuando yo me incorporé a la ontología digital con el sistema CEREC, una de las razones por las cuales yo decidí utilizar, pues, o ser usuario CEREC y no algún otro equipo. CEREC fue precisamente la apertura en cuanto a los materiales dentales. En aquel momento, al menos aquí en México, las acciones no eran tantas. Hoy en día el mercado es mucho más competido. Y, bueno, Daniel tiene más claro eso que todos nosotros. Hay muchos sistemas CEREC, hay muchas alternativas nuevas. Cada día salen sistemas nuevos y que prometen ser mejores. Pero yo puedo resaltar dos cosas de CEREC. Una, la primordial, pues, es que papá es papá. Y CEREC es pionero en cuanto a sistemas CEREC se refiere. Fue él quien dio el primer paso y quien se mantiene vigente. Y, obviamente, evolucionando a lo largo ya de varias décadas en la ontología. Entonces, cuando a mí me preguntan por un sistema CAD-CAM o qué sistema CAD-CAM recomiendo, esa es la principal razón por la que yo recomiendo siempre, siempre CEREC. Y, bueno, los que somos usuarios reconocemos otras características del sistema que también lo hacen ser el número uno, por lo menos a nuestros ojos, porque todos los que estamos aquí creo que somos la mayoría de usuarios. reconocemos la calidad de este sistema. La segunda razón, y repito que fue una de las cosas por las cuales yo me decidí por CEREC y no por otros sistemas, cuando incluso en ese momento CEREC era el más costoso, fue precisamente la versatilidad que había en cuanto a los materiales restaurativos. Es decir, yo al comprar CEREC, yo no me casé con un material restaurativo. En cambio, si hubiese comprado otro más, en aquel momento mi decisión iba por ahí de E4D, que yo creo que ya no sé si existe todavía E4D, de hecho. Así que qué bueno que no me fui por ahí. Al menos aquí en México creo que ya no está. Y por mí solamente trabajaba con IMAX. Y bueno, nada, pero nada que se ofrecía. CEREC ofrecía en cuanto a marcas de diferentes materiales, es decir, no tenía que ser Cirona, que en ese momento era quien todavía no había la fusión de Splay-Cirona en ese momento. Entonces yo podía utilizar los materiales de Sirona, pero podía también utilizar los de Vita, podía también utilizar los de Splay, podría utilizar también diferentes materiales. Y esos materiales que en ese momento eran muchos, bueno, hoy han crecido. A lo largo de estos años, hoy hay todavía más alternativas de restauración. Y bueno, eso es muy bueno, porque te permite la posibilidad de probar y de tener opción y tener tu propio criterio para elegir cuál material voy a usar en cuál situación. Y a la vez lo hace complejo, porque el hecho de que haya tanta variedad, pues puede llegar a confundirnos sobre cuál debo de elegir, cuál voy a utilizar. Y bueno, yo hoy en día no utilizo todos los materiales que están vigentes o que están abiertos a ser utilizados con el sistema, pero sí utilizo varios y poco a poco he ido desechando lo que creo que no me ha servido o incorporando y afianzando en las cosas que me han presentado. Entonces, al final de la presentación voy a presentar algunos casos que ejemplifican un poquito esto. Y bueno, voy a tratar de dejar un poquito de lado lo que estoy seguro que la mayoría ya conoce. La mayoría ya conoce IMAX, la mayoría ya conoce Zirconia. que bueno, Zirconia podemos hacer un, marcar un asedito, Zirconia se ha aburrido mucho. Como yo empecé con CEREC, ya única, ya hay otras alternativas, con otras características, con otras indicaciones y con otros protocolos de trabajo clínico. Entonces, esa amplia gama y esa amplia variedad, quiero que aclaremos un poquito pues dudas, mitos, realidades sobre estos materiales basados en evidencia científica y basados un poco en la experiencia clínica que nos han dado en los años de uso. Estos son algunos, algunos de los bloques que tenemos habilitados para utilizar. La verdad es que no cumplieron todos. Empecé a hacer cada vez, a juntarlos más y a juntarlos más. Y dije ya, ya no voy a poner más en la diapositiva porque al final de cuentas no van a haber todos. Estos son algunos de los bloques. La mayoría, los, bueno, todos los he utilizado. Y los sigo utilizando en algunas situaciones clínicas. Como les decía, hay algunos que son muy, muy, muy reconocidos o conocidos como IMAX, como la circonia, como los CEREC blocks, que fueron, fueron, fue la semillita donde nació todo este, toda esta revolución en la autonomía. Y fíjense, bueno, fueron, fueron los primeros bloques que se utilizaron y siguen aquí. Y siguen aquí y para muchos, pues sigue siendo el, el, el básico, el, el de todos los días. Platicando una de las grandes cosas que he tenido la fortuna de, de vivir, como experiencia, como mentor, pues ha sido el, el compartir con todos ustedes que están por aquí en la pantalla y con otros más que tal vez no están conectados. Pero platicando con, con, con doctores que tienen experiencia con CEREC, desde CEREC 2 o CEREC 3, muy, muy atrás. Pues ellos están muy, muy felices con, con, con los FELDESPATOS y con las ventajas que el FELDESPATO ofrece. Y, y, pues probablemente a ellos les cueste un poquito más el, 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 el aceptar un cambio porque han tenido éxito en sus tratamientos clínicos. Los, los odontólogos más jóvenes son los que se han formado en años recientes. Por ejemplo, lo veo yo con mis, con mis residentes en el posgrado. Ellos, su principal material restaurador es IMAX. IMAX y Zirconia. Son los, son los dos materiales que más utilizan en, en, en la clínica universitaria. En parte por cuestiones comerciales de convenios de la universidad con las casas comerciales. Pero en parte también por la versatilidad que te ofrecen los materiales. Sin embargo, yo no encuentro en ninguno de estos bloques que tenemos aquí, no encuentro uno que yo pueda decir, con este voy a hacer mi odontología al 100% en los próximos, en el próximo año, ya no me voy a ir muy lejos, en el próximo año. La verdad es que no lo encuentro. Me gusta probar cuando salen los productos. Algunos los he desechado rápido y otros he permanecido con ellos. En, de los últimos meses para acá, o en el último año para acá, he incorporado muy fuertemente el uso de Seltra. Seltra me ha, me ha gustado bastante. Y reciente, tal vez la última, la última incorporación que hice y que también me ha gustado, es este cubito que está por acá, Amber Mill. Es un bloque de disilicato de litio, de una compañía coreana que se llama Haas. Y lo empecé a usar poquito, 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 y poco a poco he ido experimentando un poco más. Tiene algunas cosas interesantes y algunas cosas que lo diferencian de otros materiales o de otros silicatos. Pero todos tienen sus ventajas y sus indicaciones. Aquí, por ejemplo, en silicatos, tan pronto se venció la patente de Ivoclar con IMAX, pues inmediatamente Vita lanzó al mercado Suprimity. Un poquito después, Danceplay lanzó Seltra. Y poco a poco se han ido abriendo y cada vez abriendo más, más, más materiales. Este otro que está por acá abajo, que se llama Rosetta, es de la misma compañía que fabrica Amber Mill. Este no me ha gustado tanto, tiene algunas limitaciones. Probablemente no limitaciones como material, pero sí limitaciones de presentación. Y ahí es donde puede haber diferencias entre una marca y otra marca. Entonces, bien, vamos a aclarar un poquito el camino, aclarar un poquito las dudas, porque cuando vemos todas estas alternativas y todas estas opciones, el vendedor siempre te va a decir, mi producto es el mejor, este es el que ya va a ser el indicado universalmente para cualquier situación. Y la verdad es que difícilmente, al menos yo no veo que en el corto plazo podamos tener un material que lo llamemos universal o que lo llamemos la solución para la totalidad de los casos. Siempre va a haber situaciones diferentes, siempre va a haber necesidades diferentes o en algunos casos habrá una necesidad que tenga mayor peso que otra necesidad. Entonces, difícilmente tendremos un solo material. Creo que viviremos en los próximos años tomando diferentes caminos para llegar al éxito en las diferentes situaciones clínicas. Entonces, definitivamente lo que tenemos que hacer es poner en la balanza pues las cosas positivas o las cosas negativas, las ventajas, las desventajas que presenten los materiales con respecto a la situación clínica en particular que estemos tratando. Esta diapositiva es un poquito para clasificar los materiales y no revolvernos o no confundirnos. Hace poco, cuando recién empezó la pandemia, como una iniciativa de algunos compañeros mentores, el doctor Cristian Abad, si mal no recuerdo fue quien empezó con este grupito que le llamaron Mentores de Latinoamérica. Y bueno, fueron amigos intentando librar la locura del encierro. Y tuve la oportunidad de presentar con varios de ellos, con Cristian Salazar, con Cristian Abad, con Julio Gómez, con el doctor Pino y me falta alguien, el doctor Pérdida Torre. Y nos reunimos una noche para hablar un poco sobre los materiales y tratar de aclarar un poco pues estas dudas que estamos aclarando o retomando también en esta sesión. Y entre todos hicimos esta tablita para clasificar a los materiales, exclusivamente pensando en materiales CAD CAMP para Charsight. El INLA pues presenta otro mundo de posibilidades todavía más amplio y en algún momento seguramente habrá oportunidad también de platicar de ellos. Pero podemos encontrar tres grandes grupos, los que son a base de cerámicas vitrias, los que son, perdón, de base cerámica, los que son poliméricos y los tíbridos. Los de base cerámica, tenemos dos grupos o dos subgrupos, los de matriz vitria y los de matriz policristalina. Y en los de matriz vitria podemos encontrar a los feldespatos convencionales, a los feldespatos reforzados con leucita, con disilicato de litio o alguno de sus derivados, o con fluorapatita. Y bueno, los de policristalina, no voy a mencionar a la lúmina porque se ha ido quedando un poquito atrás con el desarrollo de la circonia y el desarrollo del disilicato de litio. Y bueno, la circonia sí que ha evolucionado desde su aparición a la actualidad. Hay diferentes formulaciones que podemos elegir o que podemos utilizar y que es importante que diferenciemos entre una y otra. Los polímeros, que también tienen ya muchos años, los materiales resinosos o hacer resina compuesta, y los híbridos que combinan una fase de cerámica vitria infiltrada por algún polímero. Entonces, tenemos estos diferentes grupos, de acuerdo a su... ...pues las características van a ser diferentes entre una formulación y otra, entre un material y otro. Y cuando voy a hacer una restauración, pues en qué propiedades o qué características van a resultar importantes y a cuál le voy a dar mayor relevancia sobre la otra. Obviamente, la resistencia. Cuando hablamos de materiales libres de metal, para quien todavía utiliza la restauración metal cerámica como su restauración de todos los días, pues la principal inquietud suele ser, no se me va a quebrar. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que ocurra una fractura? Entonces, la resistencia, sin duda, pues es una característica que tenemos que tener en consideración. Y dependiendo del tipo de restauración que vayamos a hacer, pues no es lo mismo que sea una incrustación a que sea un puente de siete unidades con tres pilares y varios pónticos pues las características son diferentes. La incrustación va a necesitar una cierta resistencia y la estructura para el puente o el puente va a requerir una mayor resistencia. Entonces, estas diferentes formulaciones precisamente nos brindan esa posibilidad. Y si voy a mudar por una restauración libre de metal, sin duda lo estoy haciendo, o una de las razones sin duda será que lo estoy haciendo por estética, por tener una restauración que imite mejor las características ópticas del diámetro. Y obviamente tengo que reconocer que no todas estas cerámicas, no todos estos materiales que tengo a disposición tienen el mismo comportamiento óptico. Algunas son menos estéticas. Y generalmente estas dos características de resistencia y estética suelen ser características opuestas. Una está en un extremo y la otra está del lado contrario. Si yo muevo para acá, pierdo un poquito de lo otro. Si yo jalo un poquito la cobija para la parte estética, dejo desprotegido un poco la parte de resistencia y viceversa. El costo. El latinoamericano siempre se preocupa por el costo del material. Bueno, eso es un parámetro. Para mí creo que es un parámetro secundario, pero es un parámetro. Sin duda lo vamos a tener por ahí en consideración. De verdad, yo tengo una forma muy personal de ver este tema de los costos. Y para mí el costo de verdad que no es una preocupación. ¿Cuánto me cuesta un cubo de X material o cuánto me cuesta el del otro material? Sinceramente, no debería ser algo que nos preocupe, pero muchos lo tienen por ahí en consideración. La presentación comercial. Por ejemplo, si yo tomo dos disilicatos, vamos a tomar Celtra y vamos a tomar IMAX. Bueno, algunos tienen IMAX tiene un poco más de variedad en cuanto a la gama de traslucidez. Ellos tienen HT, ellos tienen LT, ellos tienen MO y ellos tienen MT. Y Celtra es un poco más reducido. Tenemos HT, tenemos LT. La gama de colores también puede ser diferente entre una casa comercial y otra. Algunos tienen más gamas de colores, otros tienen menos gamas de colores. Eso es un factor que tenemos que tener en consideración. La posibilidad de hacer adhesión. Bueno, hoy en día todos estos materiales sabemos que podemos hacer adhesión con cualquiera de ellos, pero con las cerámicas vítreas tenemos un poco más de experiencia. El protocolo de adhesión de las cerámicas vítreas pues está bien establecido prácticamente desde que se desarrollaron. En cambio, con la circonia, en un principio decíamos con la circonia no hay adhesión. Aquí no me voy a poder pegar. Y hoy en día yo sé que eso no es así. Hoy en día sé que sí me puedo pegar. Incluso podemos hablar de diferentes protocolos de adhesión. Dependiendo del equipamiento que yo tenga en mi consultorio o en el laboratorio, pues puedo elegir por uno o puedo elegir por otro. Pero ese es un factor que también va a ser importante. Con las cerámicas híbridas pasa algo parecido. Con las cerámicas híbridas dependiendo de la marca o de la presentación, pues alguna compañía te dice que vas a grabar. Algunas otras compañías te dicen que hay que hacer un microadenado de la superficie. Algunas dicen que hay que poner adhesivo. Algunas te dicen que hay que poner silano. Para la mayoría de la celano funciona bastante, bastante bien. Para la mayoría de la cerámica híbridas. Otro punto importante a elegir va a ser la capacidad de adoración o el potencial de adoración que tenga el material para los dientes antagonistas. Otro punto muy importante y del que suele haber mucha confusión. Porque solemos pensar que, por ejemplo, la circonia, que es un material muy, muy duro y muy resistente, por lógica solemos pensar que pudiera ser muy abrasivo o el más abrasivo. Sin embargo, la evidencia científica nos dice otra cosa. Si comparamos las cerámicas vítreas con la circonia monolítica, sobre todo si es pulida, no glaseada, la circonia monolítica pulida es mucho menos abrasiva que la circonia vítrea. Entonces, esa es otra característica importante que tenemos que tomar en cuenta y reconocer las diferencias en que las diferentes opciones o alternativas de restauración. Y otro punto importante que también gusta tener en consideración es el punto menos hablado del que se habla poco de restauración. ¿Cuál va a ser el resultado de ese tallado? Y también, pues aquí el comportamiento es diferente entre las resinas, entre las híbridas, entre las vítreas y entre la circonia. Entonces, como ven, pues hay diferentes aspectos que tengo que tener en consideración. Todos son importantes, pero habrá situaciones clínicas en donde por alguna razón uno de estos va a ser el más importante. Típicamente, resistencia y estética suelen ser tal vez los parámetros que más tomamos en cuenta, pero no hay que dejar de lado a los demás. Los demás también son muy, muy, muy importantes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer un puente tipo Maryland, desde luego que me va a preocupar la resistencia y la estética porque probablemente es un diente anterior, pero también me debe preocupar la capacidad de adhesión del material a la estructura dental. Claro que me debe preocupar y dependiendo del tipo de oclusión, de mordida que el paciente tenga, probablemente la abrasión también sea un factor que tengamos que tener muy, muy en consideración. ¿Sí? Si yo voy a tener un, por ejemplo, la semana pasada pusimos una restauración en una paciente joven, una paciente de 16 años, bueno, tuvo por ahí un descuido, tuvo que realizarse una endodoncia, un diente que tenía ya una gran pérdida de estructura dental y que tuvimos que hacer una corona y esa paciente iba a empezar un tratamiento de ortodoncia. ¿Sí? ¿Cuál era mi preocupación ahí? Una paciente, repito, 16 años de edad, muy, muy joven, para mí una de las preocupaciones más importantes en ese momento, sobre todo por su oclusión, era la abrasión. ¿Qué tan agresiva o qué tan gentil iba a ser con el diente antagonista? porque el diente antagonista estaba completamente sano, intacto, sin restauraciones y ahora iba a ser condenado a vivir conviviendo con un material de restauración. Entonces, para mí ahí era muy importante esta característica y bueno, decidimos por hacer una restauración con un material híbrido que probablemente no le va a durar toda la vida, pero es que yo no quiero pensar en toda la vida, yo quiero pensar en los próximos 10 o 15 años y quiero pensar que en los próximos 10 o 15 años el antagonista va a seguir intacto y va a seguir sano y no va a tener un desgaste por culpa de mi material de restauración. Entonces, como ven, cada situación clínica pues me va a hacer pensar, me debe hacer pensar en qué características van a ser las más importantes en base a eso pues me voy a decantar por uno u otro material de restauración. ¿Sí? Esta es una tablita que fue publicada recientemente en un artículo que evalúa la resistencia y la dureza de los materiales de restauración, de algunos materiales de restauración. Hay muchos estudios de este tipo en donde la metodología es muy similar, puede ser que cambien algunos materiales y los resultados son bien consistentes, bastante, bastante consistentes. Siempre vamos a tener como los materiales de menor resistencia a las cerámicas vitrias y vamos a incluir ahí a la leucita, los reforzados por leucita. Estos podríamos, este grupo podríamos decir que es el grupo de baja resistencia. Luego tenemos un grupo de mediana resistencia, bueno, acá también pueden estar los híbridos y obviamente los de resina también. Los disilicatos o los silicatos podríamos clasificarlos o meterlos en un grupo de materiales de restauración de mediana resistencia y tenemos la evaluación de IMAX, de CELTA y de Suprinity muy parecidos en cuanto al comportamiento de resistencia a la fractura y bueno, en un grupo, en un tercer grupo podríamos tener los de alta resistencia pero ojo, vean por acá este grupo de zirconia que aparece con 650 megapascales de resistencia. Este se acerca mucho a este grupo. Si lo comparamos con esta otra zirconia, pues hay muchas diferencias, es el doble de resistencia entre una zirconia y tal. Entonces, yo siempre no soy un un usuario tan constante de la zirconia en mi práctica privada utilizo, desde luego que la utilizo pero no es el material que más utilizo. Yo creo que utilizo más estos dos grupos que la zirconia zirconia tal vez sea el tercer material que yo utilice, utilizo más feldespatos y utilizo más disilicatos. Pero veo que hay una gran diferencia entre las diferentes marcas de zirconia y algo que a mí me preocupa mucho y lo platico mucho en cursos es que muchos odontólogos ni siquiera saben que zirconia están utilizando y cuando preguntan al laboratorio más me preocupa que el laboratorio tampoco sabe que zirconia está utilizando porque la respuesta que yo escucho muy frecuentemente aquí en México es estoy usando una que viene de China estoy usando una que viene de algún otro lugar pero muchas veces son productos son muy económicos y ahí vamos al tema del costo y a la característica de costo que pueden ser muy económicos pero que en algunos casos me he topado con más de un en especificaciones técnicas yo no sé cómo vendes algo que no tiene una ficha técnica de verdad para mí es algo inconcebible no importa la calidad de tu material tu material debe tener una ficha técnica si no todas las circonias se sintetizan en el mismo programa y de hecho el sintetizado es una variable que también nos puede acarrear o nos puede conllevar cambios en las propiedades finales de mi restauración sobre todo en las propiedades ópticas entonces la circonia no ni tengo el conocimiento ni tengo tampoco el tiempo para sentarme a hablar de todas las circonias que hay porque no las conozco la verdad es que no las conozco yo creo que pues no no sé no sé si hay alguien que conozca todas las circonias cada vez hay más y cada vez hay más formulaciones y bueno eso genera posibilidades pero también puede generar dudas entonces hay que tener cuidado con 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 qué material voy a utilizar si me han ofrecido muchas pero muchas circonias que bien yo les digo de dudosa procedencia y de verdad que por ahorrarme 20 dólares pues no no voy a experimentar yo voy a utilizar la circonia que mi equipo me recomienda utilizar y con eso tengo bastantes opciones y bastantes alternativas para no tener que preocuparme por una limitación bien esta diferencia aquí pero no no es porque esta sea en mala calidad esto es pretao no es una mala circonia esta diferencia en cuanto a la resistencia viene porque hay una diferencia en cuanto a la formulación este está estabilizado con un 3% de hitria este está estabilizado con un 5% de hitria y estos cambios en la formulación de la circonia vienen en la búsqueda de mejorar las propiedades estéticas del material entonces vean por acá en letras un poquito más pequeñas están las recomendaciones o las indicaciones que el fabricante te da y aquí tenemos múltiples unidades en prótesis fija y acá solamente tengo tres unidades autorizadas tres unidades ¿por qué? bueno pues por la resistencia la resistencia es menor pero este si está indicado por ejemplo en carillas y este no ok entonces esas son las diferencias que nos vamos a topar y pido una corona de circonia debería especificar qué circonia voy a usar el laboratorio debería yo debería tener esa comunicación con el laboratorio para conocer qué opciones tiene para ofrecerme y en base a esas opciones yo elegir voy a quiero esta o quiero la otra y repito la gama de materiales es tan tan amplia que se dificulta conocerlos todos o es prácticamente imposible conocerlos todos pero es importante que tengamos opciones que tengamos variedad aquí tenemos algunos representantes del grupo de baja resistencia pero que son excelentes en cuanto a la estética el que pertenezca a un grupo de baja resistencia no significa que son malos significa que tienen una característica que no son tan resistentes pero son los más estéticos son los que mejores propiedades ópticas tienen para que podamos imitar la naturaleza para que podamos replicar las características espectrales que tienen los dientes naturales cuando yo comencé con SERE algo que me preocupaba era era el tema de una restauración monocromática bueno hay muchas opciones para no hacer monocromáticas incluso sin necesidad de maquillaje como los bloques multi como los como los real life que tienen un núcleo de cerámica más opaca que simula la dentina y una externa más traslúcida que simula el esmalo entonces tenemos muchas opciones son excelentes este grupo es excelente para la estética tiene muy buena fluorescencia tiene muy buena traslucidez la maquinabilidad no es muy buena la mayoría de las cerámicas vícticas así va a ser tiene excelentes opciones para acabado tanto para maquillaje como para hacer alguna estratificación si quisieramos hacer alguna estratificación el protocolo adhesivo ya está más que comprobado no hay dudas de cómo tenemos que hacer adhesión con estas cerámicas no hay duda de cómo hacerlo si quiero ser hincapié porque probablemente hay gente que está escuchando la práctica que no está tan familiarizado con ello no todas las cerámicas vítreas se graban igual si se van a grabar con ácido florídrico pero el tiempo de grabado y la concentración del ácido pueden variar como IMAX ha sido tan popular en los últimos años ahora todos pensamos o muchos piensan que independientemente si el ácido es al 5% o al 9% lo voy a grabar por 20 segundos y con este grupo no es así con este grupo no es así con este grupo yo prefiero utilizar un ácido al 9% y el tiempo de grabado puede variar si un minuto dos minutos dependiendo del sistema que vayamos a utilizar hay que revisar la ficha técnica es tan fácil como revisar la ficha técnica todos estos si tienen ficha técnica y es muy fácil conseguirla en Google descargarla ahí viene la recomendación del fabricante siga la recomendación del fabricante es así así es pero el protocolo si es con ácido florídrico si es con silano posterior al grabado con ácido entre el ácido y el y el y el silano entre el grabado y el silano habrá que hacer algo o no habrá que hacer algo obviamente hay que lavar definitivamente lavar es sumamente importante después de lavar existen diferentes protocolos que se han recomendado para maximizar la adhesión uno de ellos es el ultrasonido colocar la restauración en el ultrasonido por un minuto para eliminar todo ese toda esa cerámica degradada por el ácido y exponer esas irregularidades superficiales antes de colocar el el silano otra opción puede ser limpiarlo con ácido fosfórico el mismo ácido que utilizamos para para grabar la estructura dental y bueno el otro es con humedad con el vapor húmedo vaporizar la restauración de tal forma que tengamos una superficie cerámica que esté en óptimas condiciones al momento de colocar el silano y una vez que coloquemos el silano hay que dejarlo actuar o reposar por lo menos por un minuto muchos estudios muestran el que la adhesión se optimiza si aumentamos el tiempo en que dejamos actuar el silano hasta 3 minutos ya más allá de 3 minutos no suele haber diferencia pero entre 3 minutos y 1 minuto 3 minutos es mejor que 1 entonces ese sería más o menos el protocolo de adhesión para para este para este grupo y bueno otra característica es que este es uno de los de los materiales más abrasivos para el esmalte antagonista para el diente antagonista entonces hay que tener cuidado con ellos y aquí voy a a a a a mencionar un pues un error que noto frecuentemente en la ontología que se hace día a día son materiales que utilizamos muy frecuentemente en el sector anterior y en el sector anterior pues nos preocupamos evidentemente por la estética la estética suele ser la mayor preocupación en un tratamiento de este tipo y como segundo en automático decimos función me voy a preocupar por la función y si yo me preocupo por la función debería preocuparme por la anatomía de mi restauración en la cara palatina pensando en dientes anterosuperiores porque la cara palatina de los dientes anterosuperiores es fundamental para la correcta función masticatoria y un error muy común es que no dejamos espacio suficiente por palatino para el material de restauración y la anatomía palatina en vez de ser cóncava es convexa ¿sí? entonces tengo una restauración que es gorda por palatino pero a mucha gente no le preocupa porque no se ve entonces tú comparas un central natural con un central que acabas de hacer una corona y las caras vestibulares pueden ser idénticas pero por palatino puede haber una diferencia que funcionalmente me va a traer una consecuencia porque eso combinado con lo abrasivo del material el que va a pagar las consecuencias es el borde incisal inferior entonces pensemos en la oclusión a la hora de la función no únicamente a la hora del cierre porque en la máxima intercuspidación yo puedo estar bien no hay no hay un contacto prematuro pero a la hora de hacer movimientos de lateralidad o de protusión entonces viene la interferencia de la corona por una mala anatomía que probablemente haya sido consecuencia de una mala preparación y bueno combinado repito con la característica o la agresividad que puede representar para el antagonista pues ahí tenemos un problema un problema que puede ser significativo entonces hay que tener cuidado con eso estos dos materiales que son dos materiales híbridos donde hay una fase vitria de cerámica vitria infiltrada por resina por un polímero también son de baja resistencia tienen buenas propiedades ópticas también buena traslucidez buena fluorescencia pero tienen malas opciones para la caracterización esto yo no lo puedo maquillar como maquillo una cerámica que es tratada por un con ciclos térmicos en un horno si lo puedo maquillar pero ese maquillaje va a ser únicamente fotopolimerizado y a lo largo del tiempo no va a ser tan estable no va a permanecer por muchos años entonces ahí tengo una limitante estética sobre todo para el sector anterior tiene otras características interesantes como la excelente maquinabilidad es un material que se fresa muy bien y muy rápido también la fresa es como cortar con un cuchillo afilado mantequilla como decimos aquí en México no es nada abrasivo para el esmalte antagonista es muy muy amigable para el esmalte antagonista y tiene una capacidad de resiliencia que también que también lo hace un material interesante y bueno estos esos materiales tal vez no sean tan populares pero yo creo que representan un grupo que nos puede ayudar a solucionar algunas situaciones y ahorita precisamente los casos clínicos que voy a presentar son donde los materiales que tal vez menos utilizamos y voy a tratar de ejemplificar cuando los podemos utilizar por acá tenemos dos materiales similares celtra y suprímite y dos silicatos reforzados con circonia estos tienen buenas características estéticas vamos a decir que pudiera ser este grupo creo que es el que mejor combina la resistencia con la estética mediana resistencia regular traslucidez buena fluorescencia que este aspecto pues le gana es una mejora que se tiene con respecto al a la formulación original representada por IMAX IMAX tiene muy mala fluorescencia estos estos tienen una mejor fluorescencia tal vez no tan buena como los Felspanos pero mucho mejor que IMAX tienen también muy buenas opciones de acabado tanto para estratificación como para maquillaje también muy buena adhesión con protocolos similares a los a los a los de IMAX para la selección por ahí celta son 10 segunditos más de grabado con ácido fluorídrico si mal no recuerdo es un print si son 20 segundos y bueno también son abrasivos para el esmalte antagonista hay que también tener cuidado cuidado con ellos en ese sentido IMAX que es el el más popular por el tiempo que tienen en el mercado son muy similares mala fluorescencia en lo que cambia con respecto al grupo al grupo anterior mala maquillidad buenas opciones de acabado muy buena adhesión también abrasivos muy similar yo creo que la única desventaja que le daríamos es el tema de la fluorescencia es un poquito más resistente que que celta pero un poco menos resistente que suprime otra ventaja con respecto a la presentación del material ya lo mencionábamos este tiene mayor variedad en cuanto a las posibilidades de traslucidez y en cuanto a las posibilidades de color también hay más variedad de color podemos encontrar aquí colores que no son tan comunes como un D3 o un D4 que no son tonos que todos los días utilicemos este es el nuevo disilicato que les mencionaba que en algunos meses que comencé a probar me ha gustado por saltar de este material y aquí bueno voy a hablar únicamente por mi apreciación clínica no voy a hablar con un sustento sólido científico porque no lo tengo hay pocos estudios pero algo que clínicamente he podido notar que los puede diferenciar que lo pueden diferenciar de IMAX de Celta o de Suprimity que tenemos mucha más experiencia con ellos es que es todavía más traslúcido y bueno eso puede ser bueno pero también puede ser malo ¿sí? tomen estas observaciones entre todos los materiales como eso como observaciones y no como no necesariamente como ventajas porque dependiendo de la situación una alta traslucidez pues puede ser puede ser malo estos cubos los hay en LT MT y HT pero a diferencia de los otros no es que se venda un cubo que diga LT o uno que diga HT sino que ellos desarrollaron que de acuerdo al programa de cristalización que utilicemos él va a ser más traslúcido o menos traslúcido entonces hay un programa para que este material se cristalice y el resultado sea de alta traslucidez y hay otro programa para que el resultado sea de mediana traslucidez y hay otro programa para que sea de baja traslucidez entonces podemos conseguir en un mismo cubo en un mismo material tres diferentes grados de traslucidez dependiendo del programa de cristalización esa es una característica interesante de este de este material también y repito esto es una apreciación meramente clínica o de laboratorio veo que se se talla con mayor facilidad que IMAX o que CELTA o que Suprimity los márgenes son un poquito más regulares o con menos posibilidad de astillado cuando estamos trabajando en grosores mínimos por ejemplo en una carilla tiene muy buena fluorescencia bastante mejor obviamente que IMAX y bueno la adhesión pues también es buena el protocolo muy similar al del disilicato también es agresivo para el esmalte antagonista eso por la naturaleza del material así debe ser la verdad es que no he leído un estudio que no evalúe pero por la naturaleza que es muy similar debería ser parecido ellos hablan de que las partículas del disilicato que ellos utilizan a diferencia del de IMAX son partículas nanométricas por ahí puede haber algo interesante con este material y repito los estudios la última vez que revisé por ahí en las bases de datos hay pocos estudios todavía con respecto a este a este material bien pasando al grupo de alta resistencia vamos a vamos con las circonias como ya mencionamos hay diferentes circonias entonces la traslucidez pues puede ser de buena baja o regular dependiendo del tipo de circonia y dependiendo del programa de sinterización que vayamos a utilizar esto también es importante mencionarlo nosotros tenemos como uno de los materiales de casa Incoris TZIC que es un material bien interesante porque tiene una alta resistencia y una estética también que es aceptable pero que nos hemos ido dando cuenta por ejemplo cuando esto lo sinterizamos en un programa rápido en el Spitfire probablemente la estética no va a dar lo máximo va a ser una estética buena tal vez para un para un diente posterior pero no para un diente anterior entonces es importante que esto lo identifiquemos y nos tengamos las precauciones y hagamos el uso correcto dependiendo de la situación clínica que vayamos a utilizar lo puedo usar en un diente anterior si lo puedo utilizar en un diente anterior hay que tener cuidado con los ciclos de sinterizado y con la forma en la que la vamos a caracterizar muchos estudios que muestran que cuando la circonia es tratada con tintes previo a la sintetización también disminuimos la reducidez mucha gente me dice y yo mismo lo he visto que a veces un miro marial y el resultado estéticamente es uno y cuando es otro vamos aprendiendo un poco sobre la marcha porque en parte es así la forma en la que la vamos a guillar o a tratar un punto interesante y un punto para el resultado final desde el punto de vista estético desde el punto de vista físico mecánico la resistencia no va a ser influenciada de manera significativa por el tipo de sinterizado que le vayamos a dar es decir yo puedo sinterizarlo rápido o lo puedo sinterizar de una manera convencional y la resistencia va a ser muy buena en cualquiera de los otros son materiales de baja fluorescencia en sí la circonia es un material de baja fluorescencia pero que se puede por ahí también maquillar o glasear con glaze que nos ayuden a mejorar esta característica tiene una maquinabilidad regular buenas opciones de acabado a regulares buenas si vamos a hacer algún cutback y estratificación pues podemos conseguir un mucho mejor resultado estético tenemos buena adhesión aunque el protocolo que vayamos a seguir también tenemos que aclararlo cuál va a ser el protocolo de adhesión que debemos de utilizar ya sabemos que estos materiales no son grabables son cerámicas ácido resistentes entonces aquí no hay que pensar si le voy a poner el fluorídrico si le voy a poner el fosfórico si los voy a combinar no va a funcionar esto no se graba esto tendríamos que pensar en crear una hibridización de la superficie interna por medio de partículas de sílice o bien arenarlo con partículas de óxido de aluminio para generar micro retención son dos formas diferentes de buscar mejorar la superficie para la adhesión en uno repito buscamos la hibridización del material por medio de de rociar el material y dejar impregnado en el pequeñas partículas de sílice que lo van a hacer esto nos va a ayudar a que podamos utilizar el silano en ese caso o bien el óxido de aluminio para generar micro retención y en ese caso tendré que utilizar un adhesivo para zirconia aquí en México tenemos monobone plus o tenemos zeta prime como adhesivos para estos materiales y bueno la adhesión es buena yo sigo teniendo ciertas inquietudes clínicas con respecto a la adhesión de la zirconia pero me consta que es un material que podemos que podemos averir tengo más confianza con el protocolo adhesivo para las cerámicas vitrias pero puede ser simplemente por el tiempo tenemos mucho más tiempo haciendo adhesión a las cerámicas vitrias que a la zirconia una característica bien interesante y que ya la mencioné pero la repito porque para muchos es poco conocida o poco reconocida es que es uno o la cerámica bueno después de las de las híbridas menos abrasiva para el esmalte antagonista una zirconia que es únicamente acabado o terminada con hules es muy noble para el esmalte antagonista entonces podemos colocarla mucha gente utiliza zirconia monolítica para pacientes bruxistas por el por el tema de pues del del el temor a una fractura y otros se inhiben de usarla porque dicen pero es que pero es muy abrasiva quien sabe que va a pasar con el antagonista bueno este es muy muy no mucho más noble que IMAX o que los disilicatos de litio o que la cerámica feldespática incluso por acá tenemos otro bloque más de de otra otra zirconia que también podemos utilizar con con nuestro cedic catana una una cosa interesante de este material pues es que lo hay en multilayer lo lo hay con diferentes capas con con distintos grados de traslucidez lo que te permite también tener restauraciones un poco más estéticas es un material con buena resistencia con muy alta resistencia buena traslucidez un poco mejor que incoris baja fluorescencia regular maquinabilidad buenas regulares opciones de acabado dependiendo si estratificamos o no y bueno en cuanto a la adhesión y la adhesión muy similar al resto de las de las pero sin duda katana son los que son uno de los más populares entre los usuarios de de serie esta esta es la 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 gama de tonos que que tienen que tienen estos bloques y el cómo se apreciaría más o menos esa estratificación o esa degradación de colores gracias al 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 a la presentación multilagio bien este es un un estudio y hay muchos estudios que que avalan lo que les he comentado respecto al desgaste de los dientes antagonistas cuando el opositor es zirconio y si lo comparamos con con imax o con o con alguna otra cerámica telehispática es mucho mayor la abrasión con ellas que con las zirconias independientemente de qué zirconia sea de qué marca sea en general todas las zirconias son menos abrasivas que los feldespatos o que las disilicatos de repito sobre todo cuando son pulidas cuando son glaseadas ya la cosa se equipara un poquito más bien por aquí estos son criterios de selección para los materiales restaurativos de acuerdo a un estudio publicado por el doctor McLaren él toma en consideración dos de los aspectos que ya mencionamos anteriormente la resistencia y la estética dos puntos sin duda muy importantes y nos habla también de la precisión del ajuste marginal y bueno esto va de la mano de muchas variables no únicamente del material va de acuerdo al procesado del material así es fresado y si es fresado con qué máquinas fresada porque no todas las fresadoras son iguales las las hay muy buenas y las hay no tan buenas entonces esa es otra ventaja que tenemos nosotros con con serie que tenemos una fresadora de pues de primer nivel que le da la guerra a cualquiera y bien en este en este artículo de McLaren hace una pues un resumen similar al que acabamos de hacer respecto a la resistencia agruparlos en resistencia baja moderada o alta muy similar a lo que ya vimos los grupos como ya los mencionamos el grupo medio los desilicatos el grupo más bajo los los feldespatos y las vítreas y el grupo las circonias en cuanto al ajuste marginal aquí si vamos a hablar un poquito de de pues de varias de varias variables que pueden influenciar ese ajuste ese ajuste marginal vean en este estudio es un estudio del 2011 donde se hablaban diferentes materiales y diferentes sistemas cerámicos y vean como las discrepancias marginales varían aquí no está sede pero hay otros hay otros otros sistemas vean de 24 micras a 112 120 micras hay mucha diferencia pero la diferencia está en los materiales y en el procesado en el maquinado que se dio de las restauraciones eso bueno lo hemos ido viendo con el tiempo y con el desarrollo de la tecnología como hay diferencias entre ellas no todas las prestadoras son iguales no todos los sistemas que son iguales que son iguales Gracias.